Vení a ver es 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 De esta manera se hizo oficialmente el lanzamiento de la campaña Venía Pérez por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón con el apoyo del Comité Intersectorial de Turismo del Cantón. ¿Qué hay en Pérez Celedón? Bueno, tenemos lo que es en San Jerónimo, lo que es Cerro Hena, Sabana de los Leones, Cerro El Zapo, La Chiripa, Cerro La Visual, que son también para acampar, también tenemos la Chimacera, también tenemos la zona del Cerro La Muerte, tenemos lo que son los pastorcillos, también tenemos lo que es la zona de, aparte de eso tenemos, bueno, centros turísticos como lo que son Senderos Los Gigantes y muchos otros lugares hermosísimos para venir a ver, cataratas también muy buenas. Esto es parte de lo que la población puede encontrar, un cantón lleno de naturaleza y de muchas cosas que hacer. La verdad, ese es el camino para que podamos dar a conocer nuestro cantón, nuestro país también, que sale a nivel internacional todas las comunicaciones y la verdad que es un, para mí, es una actividad con un nivel muy alto, que me orgullece y que también agarra uno más valor para seguir adelante, para seguir proyectándonos, para seguir pensando en que solo unidos podemos sacar esta actividad y en la que estamos desarrollando como proyectos de turismo y eso. Entonces, yo quiero felicitar a todos y que, y también por este medio invitar a la gente que nos visiten, a Pérez Celedón, que vengan, que conozcan. Mira, le voy a decir a la gente, no conocen Pérez Celedón, tenemos montones, montones en cada distrito de Pérez Celedón, hay mucho que conocer y lo más, lo mejor que tenemos aquí es la gente. Esta campaña se estará realizando durante lo que resta de este 2021 y durante todo el 2022. El producto de todo ese trabajo de muchos meses atrás, hoy se ve culminado con el lanzamiento de esta campaña, que es apenas un primer paso para posicionar a nuestro cantón, primero en el ámbito local, primero que la oferta y los servicios turísticos sean consumidos por nosotros mismos acá en nuestro cantón, servir pues de gancho para lo que es el turista nacional y por supuesto el extranjero internacional. Acá pues hemos tenido una presencia importante de los diferentes empresas, emprendedores que pues tienen sus iniciativas, tienen sus proyectos a nivel turístico y pues eso es parte de lo que hoy nos ha convocado acá y esperando que a partir de este momento y todos los que nos siguen pues empecemos a seguir en sí la herramienta virtual en primera instancia que es el Vení a Pérez, así tenemos creada ya la red pues como tal virtual a nivel de Facebook y que a partir de ahí empecemos a compartir los diferentes contenidos y vuelvo a insistir, hagamos conciencia de que efectivamente tenemos la materia prima que son los atractivos turísticos en nuestro cantón, en los 12 distritos y que iremos también pues generando los diferentes productos, los mapas turísticos que ya tenemos uno general y a su vez pues de cada uno de los distritos, eso pues de la mano con material audiovisual y toda la comunicación de tipo local, regional y de tipo nacional e internacional. La campaña va desde ahora, durante este año y el próximo, entonces se va a ir teniendo diferente material, se van a ir creando fichas temáticas, atractivos, entonces es paulatino, por ahora los mapas van a ser una estrategia muy importante para ayudar a la gente a dimensionar los distritos, ubicar los diferentes atractivos y tomar a partir de ellos decisiones de dónde viajar un fin de semana, y también se da información que les permita a las personas de acá invitar a familiares, amigos de fuera del cantón para que vengan acá y puedan llevarlos con más propiedad. Entonces es un llamado a las personas de Pérez de Leudón para que conozcan el cantón, pero también para que difundan a Pérez de Leudón como destino. Ahora, la oficina de turismo permanece abierta de lunes a viernes, ahí hay información, mapas, nosotros mismos podemos brindar la información que se necesita, también a través de la Municipalidad Pérez de Leudón vamos a ir suministrando información de los mapas paulatinamente conforme se vayan generando, también los audiovisuales y redes sociales, que va a ser como la estrategia inicial del marketing. En Facebook los pueden encontrar como Venía Pérez, así que no se pierda la oportunidad, Pérez de Leudón también tiene mucho que ofrecerles. Y el calor de su gente Venía Pérez